¿Quién es Cintia de la Vega, actual esposa de Enrique Mayagoy? ¿Tía quieres enterarte de esto? Pues no te muevas de aquí que yo te lo voy a decir. ¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica para todos los que no me conocen. Y bueno, aquí se trata de hablar del chisme de todo el espectáculo. Pero también mis suscriptores me están pidiendo videos acerca de quién es esta persona. Queremos conocer más de esta o de la otra. Así que si tú quieres saber de algún artista que te encanta y que quieres saber más sobre él, pues mándamelo aquí en la parte de abajo de los comentarios y yo hago un video sobre esto. No sin antes saludar también a la persona que me hizo el favorcito de pedirme este video. Y que obviamente va dedicado para ella con mucho amor y con mucho cariño. Y ella es Ruth Elizabeth. Ruth Elizabeth, besos, abrazos y apapachos para ti. Y este video es para ti con mucho, mucho, mucho amor. Espero y lo disfrutes, lo compartas, le des like. Y pues también comentes en la parte de aquí de abajo qué es lo que te pareció, si fue lo que esperabas o no, ¿verdad? Y pues sin más, por el momento vayan por toda su tragazón, ¿verdad? Para que le empaquen mientras estamos echando la chisma. No importa, son vacaciones, después nos pondremos a dieta. Así que vamos a empezar con esta chisma bien entretenida que está. Es un poquito largo porque si hay demasiada información acerca de ella. Pero sin más, empecemos. ¿Y quién es Cintia Alejandra de la Vega Orts? Pues es una ex reina de belleza nacida el 28 de septiembre de 1991 en San Pedro Garza García. Ella cursó la secundaria del Instituto Brillamont y concluyó sus estudios en la preparatoria del ITEM Campus Santa Catarina. Ella en el 2008, cuando apenas tenía como 17 años, 16 más o menos, ganó este título que se llama Elite Model Look México 2008. Pero este concurso se realizó en San Yachina, así que ella tuvo que trasladarse hacia allá para poder participar y traerse una corona para México. Y así ella empezaba esta trayectoria en las pasarelas como Miss. Así es, a la edad muy cortita de 16, 17 años, ella empezó a visualizarse en las pasarelas. ¿Y qué creen? Que a los 19 años, en el 2010, se enfrentó a 10 candidatas para participar por Miss Nuevo León 2010. ¿Y qué creen que quedó? Y en ese mismo año, ganó el concurso de Nuestra Belleza Mundo México, lo cual le dio este pase directo para participar en el Miss Mundo 2011. Y cuando ella creía que ya lo tenía ganado y que iba a ir a este concurso, ¿qué creen que viene un escandalazo de esas, de aquellas que pasan con todas las mises siempre? En junio del 2011, antes de ir a Miss Mundo, se le destituyó del nombramiento como Nuestra Belleza Mundo México 2010. Y pues ahí se le quitó el derecho de ir a participar por Miss Mundo en el 2011. ¿Y esto por qué? Pues porque al parecer ella cargaba con problemas de sobrepeso y no podía dar el peso exacto para ir a participar. Y además, porque en ese momento se le acusaba de que había sido escolar. O sea, se que había ejercido este trabajo y según no era buena imagen para ir a representar a México en este Miss Mundo. Por su parte, Cintia de la Vega no tuvo más que aceptar todo esto. O sea, se nunca lo aceptó, ¿verdad? Pero pues tuvo que acatar las órdenes que venían ya de arriba de que ella ya no podía ir a participar ni a representar a México por estas razones. Y bueno, pues ella seguía su carrera como modelo. Y después de haber pasado este trago tan amargo, mis rebeldes, ¿qué creen? Que en el 2016, Cintia de la Vega fue designada para la organización de Miss México el 14 de julio de ese año. Y esto pues para representar a México en Miss Supranacional 2016. Y obviamente viajó a Polonia porque allá se iba a dar este certamen. Y así Cintia se posicionó en el número 13. Dándole oportunidad a que México siguiera en el concurso. Y como vemos, mis rebeldes, pues ella seguía obteniendo trabajo, ¿verdad? Porque en el 2018 nuevamente fue designada por la organización Miss México el día 11 de julio del 2018. En Miss Costa Maya Internacional 2018. Y esto pues fue en Belice. Y ahí pues Cintia estuvo presente el 3 de agosto. Donde se colocó en el lugar suplente internacional. Dándole así a México la doceava calificación en este concurso. Y como vemos, pues a su corta edad ella no ha parado de trabajar desde los 16, 17 años que andaba ya participando para estos concursos. En lo que andaba de aquí para allá, pues ¿qué creen? Que Cintia de la Vega, pues se le empieza a relacionar con este conductor de multimedios televisión que es Quique Mayagoytia. Y pues a principios del 2019 ya se hablaba ya de una relación seria. Y tan en seria iba esta relación que como en junio más o menos de este año del 2019. Ellos anuncian que anuncian su boda con un video que también lo pueden encontrar aquí en mi canal. Que se llama boda... No recuerdo cómo se llama. Si encuentro el link aquí se los dejo. En junio del 2019 ellos anuncian que se casarán para octubre 2019, ¿verdad? Y así fue. La boda se celebró el 19 de octubre del 2019. Y también tengo ese videito ahí. Si tengo el link también se los paso. Y si no, pues ahí búsquenlo también aquí en mi canal. Hubo muchos rumores y se especuló demasiado. ¿Por qué? Porque ellos decidieron casarse por bienes separados. Y muchos decían, ay que no le tienes confianza a tu futura esposa. O le decían, ay ya no le tienes confianza a tu futuro esposo. Pero bueno, habrá muchas situaciones ahí diferentes. Cada quien piensa diferente. Muchos se casarían por bienes mancomunados. Porque si lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Pero hay muchas veces que muchos dicen, lo mío es mío. No, lo mío es, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas situaciones diferentes de cada persona. Y cada quien toma la decisión que más le convenga. Y bueno, como Mayagoy te dijo que el casándose luego, luego él quería bebé. Bueno, pues ellos para el 2020 ya estaban esperando a su primogénito. Y es así también como en plena pandemia hacen un baby shower. Con estas cabinas que ahora les llaman que estaba ella como en una paradora adentro. Y fue muy criticada. Una por eso y luego otra porque en plena pandemia mucha gente entraba al fraccionamiento en donde vivía. Mucha gente se quejó que le estaban bloqueando la entrada. A pues la gente que sí verdaderamente vivía en el fraccionamiento. Pero como todo el público quería verla, querían llevarles regalitos. Bueno, se hizo un caos en ese fraccionamiento. Y también tengo el video acerca de eso. Si puedo les dejo el link. Y si no, pues ahí lo buscan también. Se hizo un revuelo, ¿verdad? Con este baby shower. Eso en el 2020 en plena pandemia. Y también en el 2020 también tengo ese video. Donde se convierte por fin en mamá. Así que mis rebeldes, realmente la carrera de Cinta de la Vega es muy cortita. Digo, son pocos años lo que tiene experiencia en el medio. Porque la verdad también son muy jóvenes mis rebeldes. Entonces, pues ahí fue un recuento un poquito rapidito acerca de las cosas que ella había estado haciendo desde los 16, 17 años de edad hasta ahorita. Que ya está casada con el ingeniero Enrique Mayagoyte, ¿verdad? Un personaje que surgió de un reality show donde él buscaba el amor y que no encontró nada ahí. Que nunca querían dar besuque a todas las mujeres que estaban ahí. Y pues finalmente ya o ya lo tenía o ya lo había encontrado en estas pasarelas del modelaje. Es decir, ya le había echado el oclayo mi querido ingeniero a Cintia de la Vega. Y pues por ahorita son una pareja estable. La verdad no han dado mucho de qué hablar. Y la verdad creo que a la gente no le interesa tanto. Entonces, pero a la que sí le interesó saber es a mi querida Ruth Elizabeth. Y es por eso pues que este video va dedicado con mucho cariño para ti nuevamente te lo digo. Y bueno mis rebeldes, si ustedes creen que me faltó algo por decir de Cintia de la Vega, déjenme la parte de aquí de los comentarios, háganmelo saber. A lo mejor ustedes saben cosas que yo no sabía, ¿verdad? Y pues es bueno aprender de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí presente en este video. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo. ¿Ok? Se me cuidan. Bye.